Comencemos con Garcilaso de la Vega. Lo primero que podemos decir de él es que era un aventurero y fue parte del ejército español. Y en una de esas campañas estuvo en Italia y entró en contacto con todos los poemas, especialmente los sonetos, del cancionero de Petrarca. De ahí esa gran influencia italiana que él después trasladará a España y a otros muchos autores. La métrica que más utilizaba era la lira, las octavas, pero sobre todo el soneto, que será la composición poética más utilizada en el Renacimiento y un siglo después también en el barroco. Y dentro de sus obras nos quedamos con tres églogas, que eran poemas amorosos que narraban siempre el encuentro de unos amantes en una naturaleza idealizada. Normalmente eran pastores que hablaban de sus vivencias amorosas. Y en esa historia destaca la de Apolo y Dafne, que es un mito muy conocido dentro de la mitología griega. Y en el caso ya personal, su gran amor, aunque nunca fue correspondido, era el de la joven portuguesa llamada Isabel Freire. Aquí os pongo un cuadro que habla precisamente de ese amor de Apolo, el dios, y Dafne, que era una ninfa que finalmente se convierte en árbol y que Apolo la abraza y se convierte en el tronco de ese árbol. Y que viene un poco a representar precisamente ese amor no correspondido que le tenía Isabel a ella y que era el mismo que le tenía Dafne a Apolo.